hola muy buenas amigos que tal estamos de nuevo aquí una vez que han hecho el ínteres quieren saber qué botones hay que pulsar qué flechas hay que pulsar para poder jugar con este personaje especial llamado elvira vale con esta mujer estas son las flechas con las que nosotros tenemos que pulsar para poder jugar abajo derecha abajo izquierda arriba derecha y nos saldría como pueden ver en pantalla ya elvira para poder entrar en partida con esta mujer señores los de ahí seguimos con los tutoriales y nos vemos en el próximo vídeo